Pese a los inconvenientes para la práctica de la natación en Cienfuegos, se trabaja con vista a participar en los Juegos Nacionales Pirneriles a efectuarse en abril próximo. La natación categoría Pirneriles en la Perla del Sur, en la última visión de los Juegos Nacionales Pirneriles de 2019, se posicionó en el sexto lugar y los de natación artística en 2022 ocuparon el tercer puesto. Para 2023, la nueva jornada de deportistas y preparadores de la Perla del Sur procura mantener los resultados de la natación artística del año anterior y mejorar el sexto lugar de la natación Pirneriles. Del trabajo que se realiza en el territorio y la nómina de atletas de la provincia, comenta la comisionada de estos deportes en Cienfuegos. En el caso de la natación, estamos practicando doble sesión de entrenamiento con los niñitos en el horario bien tempranito en la mañana y en la tarde. Donde llevaremos dos hembras y dos varones al evento Pirneriles. También estamos por acá representando la comisión de natación artística, donde tenemos tres hembras preparándose en el concentrado y un varoncito. Nuestra profesora nos está enseñando cosas para mejorar el alón, el pateo y varias cosas. Las expectativas que tenemos es para estar entre los cuatro mejores. Nos hemos preparado muy bien para ir, nos hemos entrenado y la propia nos ha dicho que entrenemos bien para, aunque sea, coger una medalla de bronce. Durante la última década de la natación cienfuegos, como otras tantas disciplinas, se ha visto afectada por la falta de piscinas. En la provincia, con la unidad multisectorial y la voluntad de organismos e instituciones políticos y gubernamentales del territorio, se trabaja en la búsqueda de una solución definitiva al tema de las piscinas de la provincia, de manera de poder erradicar ese asunto que tanto afecta al deporte cienfuegos. Deportivas Primitivo González, Notisur.